¡No, no! Ya no hace falta que te haga uno del año. Cuando se queda en un vestu, no puede mentirlo. ¡Ah! No, no, se hace daño. Y seguro ni se hace daño. No, pero que es más que la... Y es solo cuerpo a cuerpo. No, sigue. Sí, el... De ojo. ¿Tú ya...? Tío, qué dolor de ojo. Ya, no. Pues yo creí que sí, pero claro, altera. O sea, te pego cuerpo a cuerpo. De chupo. De chupo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hable con la linda de...? Esos libros, ¿no? Esa es la... ...que son de Cristo. Pero tú te has librado por el tiempo. Y vergüenza. ¿Aquí le pones en la antigua? Dice, ¿ha librado por el tiempo? Eso es verdad, así que ya... Yo sabía que el primer tono me la podía llevar porque era... Pues... Erika... 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 Lo primero de la liga, 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 a Pildière. A Pildière y a Pildière. Eso es para ver ganarla. Erika... Te imagino que vas a hacer... Este es el ranking ya coge el boom Que de cosas tiene este hombre Que es feo Es muy feo, un poco grande y muy feo Así está mal a la mierda Este vídeo también te lo paso, ¿no? ¿Por qué? No Y este mapa... El mapa no tiene que montar De más cartas, seguro ¿Eh? No, esa no es Si te partan En la caeta chico Madre de contra ¡Oh! ¡Es el mayor de ellos! Está muerto porque ya le he estado ahí Se han matado a los Gimas, tío. Ha llegado un... Sí, ¿no? Se te gusta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya está? La bola... Ah, me da igual, ¿no? No, no, lo que tú veas. ¿En verdad sabes que este está muerto? No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya le ha dicho en los años uno? No, no. Ya, lo he dicho mal, lo que no me ha hecho mal. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto, no? ¿Sí? ¿Vale? ¿No? ¿No? No, no, no. ¿A qué es la que traes? Es que te la pán con los torneos, con los torneos, con los torneos, con los torneos. ¿Qué te cargas? Porque cuando lo haces mal, esto no es más suficiente. ¿En esta lo has dado ahora uno? Sí, pero no la tiene a la... No, a mí ya me tienen que haber dado dos. No, sí, a mí, a mí. Este aquí, ¿vale? Pues yo tampoco había dado todos los torneos, ¿eh? Pero yo no, pero me viene, me vienen a tener las cosas. Y, pues, si no, 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 no. No, 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 no. ¿Se va bien lo de...? No, 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 no. Pero, ¿casa con Robert? Pero da igual, eso es lo que más que se vuelve. A que vale. ¿Certamente? Por nada, se viene a la computadora. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no.